Esta es la música que alera a los corazones Organización Clichy A donde estés yo sé que tú me cuidarás Sé que estoy solo y en mi corazón siempre estarás Te recordaré con todo mi ser Porque eres tú que me amó al nacer Por eso hoy yo quiero decirte Me siento muy triste porque te perdí Por eso hoy yo quiero que sepas Que siempre serás mi primer amor Y para ti todo mi respeto Mamita querida, mi reina de reinas Y con amor para todas las reinas del mundo Y saludamos a la familia Luna de Dios Colonia Guadalupe, Ojo Tequila Guerrero A donde estés yo sé que tú me cuidarás Sé que estoy solo y en mi corazón siempre estarás Te recordaré con todo mi ser Porque eres tú que me amó al nacer Por eso hoy yo quiero decirte Por eso hoy yo quiero decirte Me siento muy triste porque te perdí Por eso hoy yo quiero que sepas Que siempre serás mi primer amor Y para ti todo mi respeto Mamita querida, mi reina de reinas Y para filmaciones Y para filmaciones Vince Oliver Chapa Guerrero Música Música ¡Gracias!